Tras los últimos casos de violencia ocurridos en nuestro país, el Gobierno Nacional convocó a una mesa interinstitucional, donde participaron representantes del Ministerio del Interior, de la Cartera Sanitaria y la Policía Nacional, a fin de elaborar una política general que tiende a prevenir los hechos de violencia. En ese sentido, el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, resaltó la importancia de trabajar conjuntamente con todos los sectores de la sociedad. El Gobierno considera que es importante la participación de distintos sectores para visualizar adecuadamente y encarar una política general que tienda a prevenir este tipo de acontecimientos, para sentar las bases de una coordinación general de distintos sectores que tenga como finalidad encarar esta problemática. Y estamos en la obligación, como administración pública, por instrucción del señor presidente de darle una respuesta. Y la única posibilidad es trabajar todos juntos. A su turno, el jefe del Departamento Forense del Ministerio Público, Pablo Lemir, se refirió a la urgencia de identificar los problemas de fondo y causales del incremento de la violencia social, resaltando la importancia de realizar campañas de concienciación. Tenemos que buscar cuál es el problema de fondo. Y el problema de fondo normalmente es multifactorial. Significa que tiene varios componentes que disparan esa violencia. Empezando por la casa, la educación, los valores en la casa. Y ahí es donde el Gobierno no puede intervenir porque el Gobierno no está para enseñar valores a los chicos. Para eso están los padres. Pero lo que sí puede hacer el Gobierno es dar las herramientas para que esa familia pueda reconstruirse. Y a eso es lo que congratulo. Y bueno, posteriormente esto va a tener que venir una campaña a nivel nacional. Por último, Lemir indicó que a través de estas acciones, el Gobierno puede proporcionar herramientas para que una familia pueda reconstruirse en educación y valores, a través de campañas a nivel nacional, involucrando a diversas carteras de Estado.